Siempre estás conmigo tú Me hace dudar, siempre sabes demostrar lo mejor de mí Siempre buscas la manera para hacerme sonreír Eres tú conquistando mi sueño Eres única, eres tú la voz que siento del cielo Ahora te conozco y doy las gracias a quien sea Porque has sido capaz de cambiar mi vida entera Me diste tu apoyo en mis días más felices Me diste tu apoyo en mis momentos complicados Ahora cómo puedo devolver todo lo que me diste Que persiste en mi interior y que nunca me ha fallado Yo no te fallaré, te lo prometo Yo lucharé por ti hasta el fin de los tiempos Te siento muy dentro de verdad Porque has hecho de irme un chico con personalidad Ya me siento mejor por muchos motivos Haces que me sienta capaz de cumplir mis objetivos Encontré esa respuesta que me hizo recordar En que todo lo que hacemos no solo se queda atrás Siempre estás conmigo tú Me haces soñar, siempre encuentras la respuesta Que me hace dudar, siempre sabes demostrar Lo mejor de mí, siempre buscas la manera para hacerme sonreír Siempre estás conmigo tú Me haces soñar, siempre encuentras la respuesta Que me hace dudar, siempre sabes demostrar Lo mejor de mí, siempre buscas la manera para hacerme sonreír Ahora he aprendido a saber valorarme Tú has hecho que los detalles se hagan importantes Has cambiado mi vida por completo Me has hecho pasar la meta y ponerme otro reto Tienes mis respetos y mis más sinceros Fuiste tú quien me sacaste de ese maldito agujero Cuando era débil, sin fe, pero que siente por ti Me considero una persona fuerte Quiero tenerte cerca, quiero que estés conmigo Porque tu sonido hace que me sienta vivo Sigo este camino manejando las palabras Y me ayudas a superar las malas pasadas Tú me diste salas y yo salí volando Escuchando tus consejos que me siguen apoyando Hablando en voz baja sobre el bombo en la caja Y es que todo es posible cuando uno lo trabaja Todo es posible cuando uno lo trabaja R.A.P. 2013 Mi forma de ser Ay, ay, ay ¡Gracias! 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 Gracias.